El pasado 21 de junio la Escuela San Felipe realizó como de costumbre su feria científica con la pequeña diferencia de que todos los proyectos presentados debían ser hechos con materiales reciclados esto por un tema de ambiente que se está manejando en la institución Y ahorita nos encontramos con la profesora Emilia Ramírez ella es la coordinadora de la feria científica y nos va a contar un poco cómo funciona la feria qué requisitos piden, qué ganan los chicos, qué los motivan para que todos participen Entonces doña Emilia nos cuenta un poquitito Claro, con mucho gusto La feria científica en este caso de nuestra escuela, la Escuela San Felipe este año desarrolla un tema muy importante que es el desarrollo sostenible Venimos en una preparación desde el mes de marzo donde a los niños se les impulga, se les motiva a participar en estos proyectos hay dirigencia de parte del docente donde ellos, como les dije en este caso, se les participa a que sus proyectos sean en materia de reciclaje y con miras a un desarrollo sostenible propiamente de la comunidad participan los chicos de primer ciclo a segundo ciclo aula integrada y aula de edad que tenemos esos servicios acá Para fomentar a los estudiantes a participar en esta actividad se premia el ingenio que estos tengan se premian por categorías de primero a segundo ciclo de segundo ciclo que serían cuarto, quinto y sexto y un premio para aula integrada y aula de edad aparte iría a participar a la feria circuital que ahí participan todas las escuelas del circuito 06 en este caso serían las escuelas de Atillo y de la Abuelita y el ganador de esta feria circuital iría a una feria nacional a competir ya con todas las escuelas del país A pesar de su corta edad Tiffany García se toma muy en serio su papel de presidenta de la institución y se une a esta causa Los proyectos para la escuela uno es de reciclaje nosotros reciclamos de tablic latas y papel periódico eso lo llevamos a un camión lo lleva a los dos pinos y ahí ellos nos dan cupitres y sillas de reciclaje Ya vimos que el mayor objetivo de esta escuela es cuidar el medio ambiente y aprovechar todos los recursos que la naturaleza le pueda dar pero también tienen un tanque con el nombre de agua llovida ¿Quieren saber de qué se trata? No se despeguen de su pantalla que más adelante se lo contamos Un trabajo de estudiantes profesores y director en conjunto con otra entidad han dado pasos gigantes en aprovechar materiales de reciclaje y la época de lluvia Así es Es la única escuela que cuenta con un tanque de agua llovida Bueno, nosotros es un proyecto que nos... en conversaciones que tuve con unos personeros de la cervecería en el departamento de la Mulmani ellos nos ofrecieron un proyecto para la escuela ofrecieron diferentes tipos de proyectos y dentro de los proyectos que nos mencionaban nos mencionaban la posibilidad la posibilidad de que en la escuela tuvieramos un proyecto para recolectar agua lo vimos como algo bueno sabiendo de la necesidad que hay en la comunidad de San Felipe que aquí hay un momento en que la escuela se queda sin agua Es un proyecto que es financiado totalmente por la Mulmani que es parte de la florea de bebida Hace dos años ellos lo ofrecieron venimos y comenzamos trabajando en lo que fue las medidas de las niveles de agua que se podían recoger en todo eso Se colocó un estañón o un barril de 10 mil litros se recoge con un aguacero de 30 minutos, se llena y es utilizado para todo lo que es los servicios sanitarios y el lavado para el piso para las consercias entonces en los meses que hay lluvia la escuela economiza mínimo en colones una cantidad que puede ser mensualmente de unos 100 mil colones de agua es lo que dejamos de pagar mensualmente entonces es un proyecto que como le dije al principio el nombre correcto es cosecha de agua llovida donde todas las aguas que caen a los techos se recogen hay una bomba especial que automáticamente ella cuando ya el tanque está lleno comienza a fluir hacia los servicios y hacia los tubos Este proyecto ha significado todo un logro para la institución Cuando no había buenos tanques a la bomba automáticamente se cierra y comienza a entrar el agua de la cultura de Cantarillano así es que ese es el proyecto que tenemos es un proyecto que gracias a él hoy nuestra escuela ha sido galardonada por bandera azul 5 estrellas Es la única escuela Es la única escuela en el país que nosotros tengamos conocimiento Hasta que el tanque de agua llovida esté vacío es que empieza a funcionar el agua de acueductos y alcantarillados esto significa un ahorro hasta de 100 mil colores mensuales para la escuela 10 mil litros es el que tiene el tanque se utiliza un día, día y medio puede quedar ya vacío para utilizar la limpieza de la escuela Todo un ejemplo a seguir esta institución de Alajuelita Para de todo un poco Jamie Morera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!